Rafael e Isabela, ¿han venido a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. Sí, señor. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, toda la vida. Pues ya que quieren contraer matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Isabela, te recibo a ti, Rafael, como esposa y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Hijo? No, no, monseñor. No puedo aceptar a Isabela.